Ante una supuesta plataforma continental extendida, el equipo de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia viajó hasta La Haya para analizar la audiencia en el caso iniciado por Nicaragua. La Corte Internacional de La Haya decidirá este 17 de marzo si se declara competente o no para conocer las dos últimas demandas que instauró Nicaragua contra Colombia. El gobierno de Daniel Ortega presentó las dos demandas con las que pretende que se le concedan los derechos del territorio en disputa y con la otra busca que Colombia cumpla con el fallo de noviembre del 2012 donde le quitó al país los derechos económicos sobre el mar Caribe. Antes de realizar el viaje verificaron las excepciones que el gobierno nacional presentó y con las que se argumenta la Corte no es competente para tratar las demandas que plantea Nicaragua. Ante esta situación la canciller Ángela Holguín anunció que el gobierno de Colombia le ha pedido a la Corte para que se declare que no es competente de revisar este asunto. Estas son algunas de las posibilidades que tiene la Corte Internacional. Primero, que la Corte acepte los argumentos de Colombia y considere que no es competente para iniciar un proceso en esa jurisdicción. Segundo, que acepte una de las dos demandas. En este caso, sería mejor que se vada el de la plataforma continental extendida y no el del incumplimiento. Tercero, que la Corte no acepte los argumentos de Colombia en ninguna de las dos demandas. Cuarto, que la Corte decida no definir lo que implica que el proceso seguiría. Por último, Carlos Gustavo Arrieta, agente internacional de Colombia, anunció que el país está listo en caso de que el fallo sea adverso a los intereses del país.